Con la presencia del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales y los diferentes gremios del rubro agrícola, comercial y agropecuario, se realizó en Puerto Montt un conversatorio donde se abordaron diferentes temáticas que apuntan principalmente a los próximos desafíos de exportación de productos desde la zona. La autoridad precisó en que la idea de este conversatorio es que todos los integrantes de las diferentes sociedades y gremios tengan conocimientos claros en torno a los procesos de exportación y la imagen que Chile proyecta al extranjero, por ejemplo, en el envío de productos cárnicos, lácteos o del mar. Para poder justamente reconocer a esta región como una plataforma exportadora importante en bienes y servicios con una presencia importante de las pequeñas y medianas empresas también de la región. Estamos convencidos de que la red de acuerdos de libre comercio que tiene Chile con 64 economías es un instrumento de desarrollo para esta región pero que para poder ser exitoso tenemos que saber desarrollar articuladamente entre los distintos actores públicos y privados y por eso es que estamos aquí con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio para poder iniciar una hoja de ruta de la internacionalización de la región hacia el mundo y que use también esta red de acuerdos de libre comercio que generan 1.2 millones de empleos en Chile de manera directa. Para la Cámara Nacional de Comercio este tipo de instancias sirven para que gran parte de los asociados a lo largo y ancho del país tengan los conocimientos claros de los próximos desafíos en torno a las diferentes actividades económicas chilenas que son apreciadas en los mercados internacionales. Y entonces este encuentro permite conocer las alternativas que hay desde el punto de vista de los acuerdos vigentes hoy día tanto bilaterales como multilaterales, las dificultades o beneficios o alternativas positivas que están presentando estos acuerdos, se ha hecho un diagnóstico de ellos y el sector privado ha representado sus inquietudes en torno a estos acuerdos, ha visto que perspectivas hay y se ha articulado como tal. Esto es lo más importante de la reunión de la mañana. El sector privado se está organizando para ser un interlocutor eficaz frente al sector público y frente a estos acuerdos económicos internacionales para que podamos aprovecharlo en la mayor medida posible articulada y coordinadamente con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. En la región de Los Lagos están ubicados los principales mercados que se exportan al extranjero, así como lo es el rubro de la carne que, por ejemplo, en 2019 superaron los mil millones de dólares en los mercados internacionales. Allí nace un desafío, por ejemplo, para la sociedad agrícola y ganadera Sago de Osorno, quienes esperan tener un conocimiento claro de los nuevos desafíos y también los requerimientos. Esta región tiene una vocación exportadora y sobre todo el sector silbo-agropecuario. su vía de desarrollo vemos en gran medida la exportación. Por lo tanto, algunas inquietudes que teníamos que tienen que ver con las homologaciones sanitarias o las negociaciones sanitarias que se derivan después de que se firman los tratados de libre comercio es un tema en el cual nosotros nos gustaría participar. De hecho, la pregunta que hicimos era justamente cómo podemos participar en este cuarto de al lado, que se llama, y nos ha quedado claro, digamos, la forma en que se puede participar hoy día, incluso con facilidad a través de vía streaming, ¿no es cierto? Y aprovechamos de inscribirnos inmediatamente para poder participar, ya que entendemos que de esa manera podemos perfeccionar de mejor manera los acuerdos sanitarios y hacer más expedito después el tiempo y las tramitaciones para poder exportar. En torno a la imagen que el país proyecta hacia el extranjero luego de ocurrido el estallido social, el subsecretario explicó que Chile mantiene una buena carta de presentación, pese a lo sucedido, pues los mercados conocen la calidad de los productos que nacen en el territorio. Tenemos un país que ha podido responder, por ejemplo, frente a desafíos como este, tan importantes en nuestra democracia, con institucionalidad. El Estado de Derecho en Chile se ha mantenido incólume, tenemos una situación de orden público que estamos controlando y que esperamos que se mantenga bajo control, pero que este es un país confiable en el cual se pueden hacer negocios con una mirada también de largo plazo, que los chilenos somos personas resilientes y que podemos enfrentar este tipo de desafíos con altura de miras, construyendo un país justo en el mediano y en el largo plazo a través de los instrumentos de la democracia, a través de nuestra institucionalidad. Están instancias que sirven para analizar las proyecciones que el mercado internacional tendrá en los próximos meses de este 2020 para recibir productos que nacen en Chile, pero son consumidos a nivel mundial como lo es la carne y los productos del mar.